Con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Les decíamos en títulos que, y traíamos como referencia a lo que estaba pasando en Rosario con el grupo Racini, que un empresario del transporte le había hecho una denuncia por extorsión a Hugo Moyano, porque sea de la rama que sea, evidentemente camioneros, aquí en Rosario la rama no responde a Moyano, pero sea de la rama que sea, Moyanista o no Moyanista, se ve que utilizan el mismo método para tratar de imponer su posición. Aquí en Rosario lo hemos contado y nos hemos dedicado mucho al tema. El sindicato de camioneros que quiere ganar afiliados, evidentemente por las buenas o por las malas, a manos de otros sindicatos, está metiendo presión a los empleados y a la empresa para que se pasen. Cosa en la que no tienen que ver ni los empleados ni la empresa, sino que es una discusión que tendría que tenerse básicamente en una oficina en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, para saber qué encuadramiento corresponde. En todo caso tendría que ser así. Sin embargo, esto se está disputando en las calles, con bloqueos, con presiones, con extorsiones, al punto tal de que el Grupo Racini ha dicho que va a cerrar sus empresas porque no puede trabajar. Porque no puede trabajar. Y vamos a llegar al contrasentido de que un sindicato está forzando el cierre y el despido o la cesación de trabajo de un montón de gente. Por una cuestión que tiene más que ver con su interés, yo no diría su interés gremial, sino el interés de sus dirigentes. El interés de sus dirigentes, básicamente. Bueno, nosotros hemos conversado con distintos funcionarios y también con los titulares de la empresa. Nos toca ahora conversar con algunos de... o con uno, un empleado, una empleada en este caso, de la firma para que nos cuente su punto de vista. No solo el de ella, sino el de ella y sus compañeros, de los empleados que sí quieren trabajar y que ahora tienen riesgo de perder su trabajo por esta insólita situación que no encuentra repercusión en ningún estamento del sector público. Que en el mejor de los casos se hacen los distraídos. Digo en el mejor de los casos se hacen los distraídos porque hay en otros casos donde funciona y actúan exactamente al revés de lo que tendrían que hacer. Vamos a conversar con Cintia Di Pierri, es empleada del grupo Razzini y nos va a dar su punto de vista. ¿Qué tal, Cintia? Buen día, Marcelo Fernández. Mucho gusto. Hola, buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Gracias por conversar con CNN Rosario. Queremos conocer el punto de vista tuyo y de tus compañeros sobre este conflicto que además es largo, ¿no? Se está haciendo muy largo, lleva como dos meses. Sí, tal cual. Bueno, como es de público conocimiento, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad que nos están dando de poder expresarnos. Nosotros lo hicimos a través de una carta. Sí. Que bueno, tratamos de que se viralice y que se llegue a todos lados, ya que en su momento, cuando nos hemos presentado ante los distintos organismos, no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, como es de público conocimiento, el grupo Razzini sufre un boicot y un apiete sindical por parte de camioneros de la provincia de Santa Fe, que llevó a que la empresa comience su proceso de liquidación y deje a cientos de familias sin trabajo. Nuestro objetivo solamente es conservar la fuente laboral, nuestro ingreso. Si bien, a ver, nosotros tenemos miedo por la presión de este sindicato que realmente no está vinculado a la actividad de la empresa y que el único resultado que deja es 100 familias o menos, porque, a ver, la cantidad de personas que ellos están defendiendo en este momento son aproximadamente 18, 80 familias quedaríamos sin trabajo. Cintia, una pregunta. Ustedes hoy pertenecen al sindicato empleado de comercio. Nosotros estamos en el sindicato de empleados de comercio. Nosotros, cuando toda esta cuestión empezó, nos presentamos en el sindicato de empleados de comercio, ahí al margen de que estuvimos una hora para que nos reciban, de mala manera, porque la verdad que llegamos, y ustedes no tienen cita, y ustedes siempre nos buscaron un montón de cuestiones para que no podamos hablar... ¿Eso en el sindicato? Este es en el sindicato de empleados de comercio. Nos quedamos ahí, esperamos, nos atendieron, y es más, suplicamos nosotros poder dejar un teléfono de contacto del PON y nadie se comunicó con nosotros. También, en su momento, otra parte... ¿Pero le dieron alguna explicación en el sindicato empleado de comercio de esto? No, eso es lo único que nos dijeron, es que ellos no utilizan los mismos métodos que utilizan el sindicato de camioneros, que es válido, pero que ellos solamente... Es válido, dijeron, no. Claro, no es válido, no es válido. Ah, no es válido. No, no es válido, no, no. No es válido todos estos métodos que utilizan de hostigamiento, de amedrentamiento, de amenazas, que nosotros tampoco lo compartimos, pero bueno, nosotros necesitamos el apoyo de ellos, un llamado telefónico, saber que contamos con ellos, que nos hayan comentado las distintas alternativas que pueden tener para defendernos a nosotros. Nada, nunca recibimos un llamado, nunca una devolución por parte de ellos. Otra parte de los empleados se presentó ante la Secretaría de Trabajo y le dijeron, ¿ustedes qué hacen acá? Realmente llamativo. Tampoco, tampoco les dieron atención. No, no. Ahí es donde nos encontramos nosotros, totalmente desprotegidos y luchando contra un sindicato que dice valer, o se dice defender las fuentes laborales a costa de la fuente laboral de otros. En este caso, esos otros somos nosotros. Cintia, ¿cómo arranca todo esto? ¿De un día para otro? De un día para el otro, exacto. De un día para el otro. Acá, por parte de la empresa, lo que nosotros conocemos, nunca se presentó una inquietud. A ver, la empresa, los dueños, nosotros tenemos contacto todos los días. No es que nosotros nos encontramos en una empresa en donde vos a los dueños no llegas, o no podés charlarlo, o no podés presentarle esa inquietud. Es todo lo contrario. Nosotros convivimos con los dueños de la empresa. Trabajamos en un mismo espacio. Entonces, si uno tiene una inquietud, si uno no concuerda con ciertas actividades, ciertos procedimientos, lo que sea, tiene la posibilidad de presentarse, charlarlo, negociarlo. Todas las alternativas tenemos. Y esto no se hizo. Nunca los empleados que dicen ser ahora estar en el sindicato de camioneros presentaron esa posibilidad. Decir, miren, nos encontramos en esta situación, necesitamos esto, lo que sea. Por un día para el otro. Nosotros, con todo esto de la pandemia, fuimos una de las actividades exceptuadas. Empezamos a trabajar mucho antes que otras actividades. Y a los días, a las semanas, nos encontramos con el cierre del depósito, con la puerta totalmente, vamos a decir, trabada por el sindicato de camioneros. Cintia, ¿por qué crees que ni el sindicato de empleados de comercio, ni la Secretaría de Trabajo, ni el intendente, ni el gobernador, ni sus funcionarios, se meten en el tema? La verdad que desconocemos. Y si no, debe haber muchos intereses que deben tener en común, de los cuales nosotros no estamos incluidos en esos intereses. No, evidentemente es muy sorprendente, muy sorprendente cómo ningún estamento del sector público se involucra en este tema, ¿no? No, bueno, está igual. Yo decía, a mí me parece que aunque no le corresponda por jurisdicción, el intendente, su secretario de producción, tendrían que involucrarse en este tema políticamente para decir, tirarle un poquito del saco al gobernador y decirle, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y esto no sucede por alguna extraña cosa. Nosotros, por eso fue nuestra nota, porque, a ver, nosotros buscamos alternativas, presentarnos en los distintos organismos, pero bueno, consideramos que por ahí una nota iba a ser, iba a tener mucha más fuerza, ya que podría viralizarse, podría llegar absolutamente a todos los medios, y por ahí poder tener al menos una licecita después, vamos a decir, al final del túnel, como para que vengan realmente por nuestra fuente laboral. Acá no es solamente que 18 familias, como es la que lucha el sindicato de camioneros, vuelvan a trabajar, se reincorporen a la empresa. Es que realmente la empresa decidió cerrar sus puertas, comenzando el proceso de liquidación y dejando a muchísimas más familias. Sí, claro, claro, está clarísimo. Poniendo 80 y pico de familias en riesgo laboral, en riesgo concreto laboral, por un método de apriete para ganar algunos pocos afiliados a su sindicato. Esto no es nuevo, ya viene de hace bastante tiempo, años atrás, bueno, con la vuelta del kirchnerismo, esto lo digo yo, no hace falta que vos digas nada, estos sindicatos vuelven a envalentonarse, el de camioneros, el de aceiteros y algunos más, se vuelven a envalentonar y empiezan a utilizar estos métodos. El gran problema aquí es que si uno tuviera una justicia rápida, independiente y ágil, va a guarecerse allí. Bueno, los funcionarios no le prestan atención, va a la justicia y se resuelve. El problema es que acá nos está faltando también la justicia. Entonces es un desamparo absoluto el que se ve. Hay un proceso, Cintia, de cierre con un cronograma, con fechas concreto o todavía no. Por el momento no tenemos un cierre, o sea, un cronograma definitivo en donde decimos, bueno, a tal fecha se termina. El proceso de liquidación, bueno, yo que estoy en la parte de la administración, el proceso de liquidación va a finalizar cuando nosotros hayamos cumplido con todas nuestras obligaciones, es decir, a cada cliente que le haya completado, si es que tiene su acopio, su cuenta corriente y demás. Y después, bueno, el cumplimiento con todos los proveedores. Y también el cumplimiento con el empleado, porque si la empresa cierra, nosotros tendríamos que salir a buscar otra fuente laboral. ¿Ustedes van a hacer algún otro movimiento, alguna otra acción, alguna otra actividad, además de la nota que presentaron? ¿Han pedido alguna audiencia? ¿Han pensado alguna otra cosa, Cintia? Mirá, el día martes la empresa tiene una audiencia con todos los empleados que están hoy en día peleando por sus derechos a través del Ciclato de Camioneros. Nosotros ahí presentamos esta nota, se nos tomó como válida. Y bueno, vamos a ver qué resuelve la jueza laboral en este caso. Bueno, Cintia, vamos a seguir en contacto. Te agradezco mucho el testimonio y ojalá que esto se acomode bien, rápido, muy amable. No, gracias a ustedes y gracias por este paso. Al contrario, al contrario, a disposición. Muchas gracias a vos, hasta luego. Me hemos conversado con Cintia Di Pierre, que es empleada del Grupo Racini y representa a un montón de familias que trabajan en ese grupo, que tiene muchos años además de trabajo, que está diciendo, paren la irracionalidad, paren la irracionalidad, porque va a haber 80 familias que se van a quedar en la calle para que el sindicato de camioneros logre su fin a través de métodos violentos. Es un pedido desesperado de poder sostener su fuente de trabajo. Una cosa de locos en este contexto, en cualquier contexto, pero en este luce peor. Y lo que es muy llamativo es la reacción y la respuesta y la atención que le han dado en el sindicato empleado de comercio, que es el sindicato al que pertenecen. Y en la Secretaría de Trabajo, ¿ustedes se imaginan si una empresa decidiera echar 80 personas a la calle sin este conflicto? ¿Qué posición tomaría el sindicato empleado de comercio si de golpe una empresa decide hacer un ajuste y sacar 80 personas a la calle? ¿Cuál sería la posición del sindicato empleado de comercio? Bueno, acá va a pasar eso, van a quedar 80 personas en la calle por acción de otro sindicato, el de camioneros. El sindicato empleado de comercio no les dio ni la hora, no les prestó atención. Hay cosas raras y turbias atrás de todo esto. Hay cosas raras y turbias atrás de todo esto para que nadie se quiera involucrar. Ni el sindicato empleado de comercio, ni la Secretaría de Trabajo más bien se involucra, pero en todo caso se involucra para el otro lado. Ni la municipalidad. ¿Algo raro hay acá? ¿Algo raro hay? Habrá que seguir preguntando y averiguando para ver y entender mejor cómo funciona este sistema tan raro, tan raro, tan extraño.